¡Se está mojando el suelo! ¡Joder! ¡Trae algo rápido! ¡Ya voy! ¡Muy bien, papá cerdo! ¡Soy el puto amo! ¡¿Qué?! ¡Joder! ¡Coño! ¡Daos prisa! ¡Traed algo más! ¡Muy bien, Pepa! ¡Yo sí que soy la puta ama! ¡Puto gordo! ¿Ya estás haciendo el truco de que llevo hacia arriba? ¡Claro, Pepa! ¡Recuerda que soy mago! ¡Puto Harry Potter! Likey Likey Likey